Voy a ver si me encuentro dentro de mi piel Y comprendo por qué nada puedo entender Me resulta tan raro todo lo normal Me tropezo, me caigo y vuelvo a tropezar Creí que me había equivocado, luego pensé Estoy bien aquí, en mi nube azul Todo es como yo lo he inventado Y en la realidad, brazos de cristal Y al final, hay que pasar descalzo Por favor no me empuje, me puedo caer Yo en mi nube estoy bien, no me va a convencer Ya conozco unos cuantos que son como usted Que me ofrecen veneno cuando tengo veneno Creí que me había equivocado, luego pensé Yo estoy bien aquí, en mi nube azul Todo es como yo lo he inventado Y en la realidad, brazos de cristal Y al final, hay que pasar descalzo Y estoy bien aquí, en mi nube azul Todo es como yo lo he inventado Y en la realidad, brazos de cristal Y al final, hay que pasar descalzo Y en la realidad, brazos de cristal ¿Qué pasa? Gracias.